Son 32 años que seguimos defendiendo, protegiendo y promocionando los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Credos hoy destaca su trabajo y va más allá. Hoy somos sujetos de reparación colectiva, quiero decir eso que somos una organización de víctimas para las víctimas. Somos una organización que ha procurado estar en los escenarios de construcción de paz. Somos una organización constructora de paz y en los últimos años hemos perfilado un trabajo en defensa del medio ambiente, de la naturaleza, del territorio. Somos una organización que perfila la defensa de los derechos humanos hacia la defensa del medio ambiente, valga la redundancia, que hacen las comunidades. Y hoy nos estamos especializando en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en la implementación de los acuerdos. Venimos elaborando informes para la JEP, para la unidad de búsqueda, para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.